Poco a poco empieza a ganar terreno en la región noreste, esperamos algunos chubascos ocasionales durante esta tarde, en principales sectores como Saltillo, también para Monclova, aquí en la ciudad esperamos que esta probabilidad de lluvia esté latente por la tarde y tal vez durante las primeras horas de la noche pueda extenderse esta probabilidad de precipitación, no se descarte, es muy importante que no se confíe, aunque esta lluvia es de corta duración, hay que tomarlo en cuenta. Por diferentes factores la probabilidad de precipitación ha estado constante en el centro, en el occidente y también hacia el sur del territorio nacional, principalmente factores locales, humedad, la lluvia todavía continúa por la tarde y por la noche, pero también es importante destacar estas vigilancias tropicales actualmente en la cuenca atlántica, en un 90 y 60% su potencial, hay que tenerlos precisamente bajo vigilancia constantemente, hay que seguir el desplazamiento de esta inestabilidad que estimamos durante el año pasado. Los próximos días vaya tomando fuerza y también hablamos de ese huracán mayor llamado Genevieve que actualmente es un huracán categoría número 4 que aunque no representa riesgos relevantes en la República Mexicana hasta el momento, sí hace que la lluvia incrementa, principalmente hoy en el occidente del país y también hacia el centro. Pero después continúa avanzando, se dirige hacia el noroeste a 26 kilómetros por hora y así vamos que durante las próximas 48 horas se está aportando precipitaciones generalizadas importantes, incluso lluvia fuerte en el sur de la Baja California. Ahí es donde esperamos que la lluvia se vaya intensificando, sobre todo llegando el fin de semana y durante esta jornada para Monterrey 35 grados como máxima, parcialmente soleado con chubascos ocasionales. La temperatura sigue siendo alta, el ambiente caluroso por la noche 28 grados, medio nublado con un ambiente cálido. El próximo miércoles medio nublado, chubascos, tormenta eléctrica, una tendencia bastante similar, mínima de 24, máxima de 34 grados. Y a partir del jueves, viernes, sábado, ya completamente soleado con valores máximos que aumentan más, 36 a 37 grados. Esperamos un ambiente caluroso, temperaturas altas para el próximo domingo, parcialmente soleado, mínima de 24 y máxima de 35 grados. Más detalles hoy en general es joven de San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe. Medio nublado, chubascos, tormenta eléctrica, recuerda que esta lluvia principalmente se estará reportando por la tarde. Con valores máximos altos, entre los 33 y 35 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que sigan pasando un excelente día.